Dentro de los servicios que brinda el voluntariado Dr. Francisco Olivares AC está el de poder proporcionar alimentos a los familiares o acompañantes de pacientes del Hospital General de Dolores Hidalgo. Es por eso por lo que desde hace tres meses, según nos señalan, abrieron un servicio en un carrito de remorque adaptado para el expendio de alimentos. Nos comentan que el proceso fue largo para reunir los permisos y que este vehículo se encuentra desde hace ya más de un año en el lugar, pero de su entrada en operación aproximadamente tres meses. La forma en como trabajan es la siguiente. Los integrantes del voluntariado tienen asignados días en los que cada uno de ellos con sus recursos llevan alimentos para ofrecer algo de comida a los acompañantes de los enfermos, los cuales muchas veces no tienen el suficiente dinero para poder adquirir alimentos, ya sea por su estancia prolongada o por su condición económica. A cada acompañante se le otorga una ficha que será cambiada por un refrigerio y ésta es canjeado en el carrito, puesto que por las disposiciones sanitarias por la contingencia ya no pueden entregarlos al interior del hospital. En este carrito entregamos los alimentos o desayunos, cena o comida para los familiares del hospital y vendemos refrescos, agua, otras cosas para ayudar a apagar la electricidad, la luz del carrito y si nos queda algo que apenas está empezando el carrito a funcionar, todavía no es algo que se recupere mucho. Con eso ayudamos a pacientes, familiares y algunas veces al hospital, porque nuestra misión es ayudar a los pacientes y familiares del hospital. Esa es nuestra misión. En la entrega de alimentos se suman otras agrupaciones, como alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, algunas iglesias tanto católicas como de otras vertientes cristianas. En el lugar se tiene adaptado para poder calentar o refrigerar lo necesario. El voluntariado señala que seguirá trabajando. El lugar es apoyado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, quien es quien supervisa que el proyecto sea efectuado para los fines que fueron establecidos. Para más de acá, Antonio Velázquez.